...esfuerzos perigos, ocupar una gran parte de las islas de Oceanía. Y en la Segunda Guerra Mundial, el Japón, aliado a Alemania y a Italia, a los países del eje fascista, el Japón trató de ocupar toda China, Indonesia, una gran parte del Asia Sud Oriental y casi todas las islas del Pacífico. Llegó a bombardear Hawái, etc. y declaró la guerra a los Estados Unidos. Lo haremos muy corto, el Japón perdió todas, todas sus posesiones en el Pacífico, en el Asia Sud Oriental y tuvo que retirarse de todas las posesiones en la China. Pero solamente ese hecho, estimado público, el hecho de que el Japón haya tratado de ocupar en esa época la nación más populosa del mundo, que era la China, y la cuarta más populosa del mundo, que es Indonesia, y que la ocupó completamente, nos muestra simplemente el poderío del Japón, que hoy es sólo una potencia comercial y económica. Eso sí, el Japón está entre las cuatro, tres o cuatro potencias económicas más importantes del mundo, después de Estados Unidos y la China, y por delante de Alemania. En el Japón, que es uno de los ejemplos básicos de esta teoría, en el Japón siempre ha habido un partido socialista, y también más moderado, y un partido comunista más radical. Sin embargo, en elecciones libres, estos partidos nunca llegaron ni siquiera a un porcentaje que les permitiera entrar en coalición con otros partidos. Por lo tanto, aquí se puede decir que, es la teoría de Parsons, que en sociedades muy adelantadas, la clase obrera se interesa por mejorar continuamente su consumo, su nivel educativo, la vida mejor para sus hijos, pero no se interesa por una revolución radical que ponga en cuestionamiento el orden social del Japón. Hoy en día, las escuelas sucesorias de Talcott Parsons estudian, por ejemplo, la India. Pese a la enorme pobreza que todavía hoy hay en la India, hoy es el país más poblado del mundo, ha superado a la China, en la India, estimado público, tampoco hay un partido socialista o comunista que sea realmente importante y que pueda realmente competir con el partido de la derecha, que es el partido que gobierna hoy la India, o con el partido moderado del centro, el partido del Congreso, el segundo partido importante en la India, que durante largas, largas décadas tenía el gobierno de la India. Por ejemplo, a este partido del Congreso, bajo la presidencia de una gran mujer, Indira Gandhi, que durante muchísimos años fue primera ministra de la India. Entonces, la pregunta es la que se hace parsoso. Este esquema, el que está arriba de todo, ¿Esta esquema que culmina, según Marx, obligatoriamente en el socialismo será realmente tan importante, tan verdadero, tan digno de ser tomado en cuenta o estudiado? ¿O es solamente una teoría de ámbitos intelectuales, que es generalmente el reproche de esta corriente hacia el comunismo, socialismo y marxismo, que serían sobre todo tendencias fuertes en el ámbito universitario e intelectual, pero no en el campo de la realidad social? O sea, el estudio de la India y del Japón, países del Asia, también el estudio, estos señores se han dedicado muchísimo al Islam, el estudio de los países islámicos, donde tampoco hay partidos comunistas o socialistas dignos de mención en ningún país islámico del mundo, ni siquiera en aquellos donde hay una enorme pobreza, como Pakistán, Bangladesh, etc., hay hoy en día partidos socialistas o comunistas dignos de mención. Entonces, si esto es así, y si el socialismo se ha convertido, o nunca ha dejado de ser, como en Estados Unidos y Gran Bretaña, una, podríamos decir, un factor residual, existe, pero sin importancia, entonces la pregunta que se han hecho estos señores es simplemente hay que sustituir el esquema marxista por otro. Y ellos han propuesto este esquema, que es el de abajo, que a ustedes les puede parecer muy abstracto. Y ese es, según ellos, precisamente el mérito de este esquema, el ser muy general. Es decir, el no ser tan específico y concreto como el esquema histórico de arriba, porque simplemente la evolución de la sociedad es tan amplia, tan diferente en sus componentes concretos, que una teoría demasiado específica, concreta, como ha sido el marxismo, no logra comprender la diversidad de los desarrollos de este mundo. En cambio, este esquema, el que va de la tradicionalidad a la modernidad, sería un esquema mucho más útil, porque comprende, precisamente por ser muy general, muy abstracto, puede comprender muchos subsistemas, palabra favorita de esta escuela funcionalista, muchos subsistemas sociales que se dejan incluir en este esquema. La modernidad, la modernidad, estimado público, como ya lo hemos estudiado en varias sesiones, es aquel sistema, sobre todo, en los países más adelantados, basado en la ciencia y en la tecnología, no tanto en cuestiones políticas, como quién gobierna, qué partido sería el que gobierna, qué línea ideológica habría que usar o no. Sino que, a propósito, premeditadamente, la meta está esbozada por el término modernidad, que según estos pensadores puede incluir una modernidad capitalista, una modernidad socialista, como fue la Unión Soviética hasta 1991, o cualquier otra sociedad, por ejemplo, una sociedad religiosa, como son los sistemas islámicos, porque todos ellos, lo que quiere la población en estos sistemas es mejorar su nivel de vida, de ingreso y su nivel educativo, y no quieren necesariamente un cambio radical de la estructura social. No es que estén contentos con que haya capitalistas, sino que no les interesa, por varias razones que vamos a ver ahora mismo. Entonces, estimado público, aquí lo interesante es la construcción de un esquema muy abstracto que permite englobar muchos ensayos de modernidad. Y el socialismo, como se practicó, por ejemplo, en la Unión Soviética y en Europa Oriental hasta 1989, sería un intento fallido, pero un intento de modernización. hay muchos factores que parecen, subrayo, parecen apoyar esta teoría. Por ejemplo, el impulso industrializador muy fuerte que tuvieron los países socialistas. Los países socialistas derivaron en gran parte su legitimidad en el plano propagandístico, de que ellos podían modernizar, es decir, industrializar más rápidamente que el capitalismo a los países del tercer mundo y países similares. Esa fue, estimado público, la gran propaganda en países como China, Corea del Norte, Vietnam y en Europa Oriental. Los socialistas decían nosotros nosotros sí que podemos industrializar a marchas forzadas como lo hizo Stalin y lo podemos hacer de una manera mucho más exitosa y más rápida que los capitalistas. Y al principio, al principio parecía que la historia les daba la razón. porque al comienzo estimado público cuando se instauró el régimen socialista, por ejemplo, en 1945 en Europa Oriental, esos países que eran fundamentalmente agrarios como Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, esos países se dotaron de una industria manejada desde arriba y de propiedad estatal. Y eso parecía, subrayo, parecía funcionar relativamente bien. Lo mismo en Corea del Norte, Vietnam y hasta en la China. Lo que se vio en el curso de las décadas es que estos sistemas no funcionaban bien. Esa industria era defectuosa, altamente, altamente dependiente de las inyecciones financieras del Estado central. Es decir, no eran empresas que hubieran sido firmes por sí solas. No eran empresas que por sí solas generaban ganancias. No eran empresas rentables en una palabra. Sino que todas dependían de las enormes inyecciones que el Estado central les daba. Y en algún momento, como se pueden imaginar ustedes muy fácilmente, eso terminó. Es decir, el Estado ya no pudo financiar permanentemente empresas deficitarias que producían muy mal y que no eran competitivas en el mercado mundial. Salvo excepciones, quiero aquí mencionar a los coches Lada y a los Jeeps de la misma marca de la industria soviética, la Unión Soviética no logró, estimado público, colocar en el mercado mundial productos propios con éxito. Bolivia, que es un país bajo el MNR que tenía ligeras simpatías por la Unión Soviética y que tenía su mercado abierto a esos productos, un ejemplo de los coches y Jeeps Lada que se importaron libremente, estos productos soviéticos no interesaron al mercado boliviano, eran mucho más caros y mucho más deficientes que los productos de los países capitalistas. Aquí hubo, ustedes todavía no habían nacido, pero en los años 50 cuando yo era chico, etc., aquí se intentó por ejemplo vender leche en polvo, aceite y otras cosas de los países socialistas. Eran productos muy caros y muy malos y por lo tanto simplemente el mercado nacional no se interesó por ellos y pasó lo mismo en el mundo entero y con otros productos, salvo como les decía algunos vehículos de producción soviética y sobre todo las armas, para eso sí hubo una enorme aceptación, las armas soviéticas, pero pero en los productos de consumo y también en las máquinas industriales una gran parte de la industria importa máquinas que a su vez producen productos o que mejoran otras máquinas, para ello nunca hubo un éxito comercial de los productos de todo el orbe soviético. entonces la pregunta que se hicieron estos señores es ¿por qué es así? ¿por qué esa producción es mediocre dicha en términos claros? ¿por qué no puede competir exitosamente con los productos occidentales? y la respuesta era muy simple son productos caros y que no están nunca compitiendo con los productos más avanzados de la industria occidental les falta el elemento innovativo innovativo innovador les falta por ejemplo ya desde los años 60 la conexión con la industria electrónica y computarizada donde hasta el día de hoy la unión soviética y países similares nunca han producido nada realmente serio y vendible en el exterior la pregunta que se hacen los funcionalistas es la siguiente ¿por qué es así? ¿por qué no hay inventiva? ¿por qué no hay espíritu innovador en esos países? y la respuesta que ellos han dado es muy simple porque no se premia el talento individual el talento de inventores exploradores etcétera que son los que hacen avanzar al desarrollo histórico en cambio en el mundo occidental según esta teoría no es necesariamente mi opinión son sociedades que premian al inventor son sociedades que fomentan precisamente a los que inventan cosas quiero mostrarles simplemente algunos ejemplos esta teoría funcionalista siempre los ha creído los grandes héroes del desarrollo económico inventores por ejemplo como Edison Thomas Alva Edison en Estados Unidos Edison estimado público en la segunda mitad del siglo XVIII inventó algunas cosas que estamos usando en este momento focos eléctricos teléfonos la generación de energía eléctrica el tendido de cables la fabricación de aparatos que produzcan electricidad generadores el tocadiscos etcétera lo que ustedes usan hoy en día para escuchar su música favorita son son evoluciones posteriores de un gran invento de este señor Edison y como él mucha gente el señor Otis inventó los ascensores etcétera etcétera no voy a aburrir a ustedes con una larga lista de inventos que no se produjeron en sociedades que no premian al inventor que no premian no distinguen a esos inventores que es un talento individual según esta teoría o sea según esta teoría el progreso es algo producido por personas que inventan cosas obviamente para ganar dinero y prestigio obviamente pero se necesita ese aliciente para que personas individuales o empresas se dediquen a inventar novedades en cambio en un país donde de arriba vienen las órdenes donde el gobierno además con planes quinquenales como los planes de Stalin que fueron exitosos en un plano muy elemental muy elemental fueron exitosos esos planes nunca tienen interés por individuos que inventan y que quisieran obviamente gozar los frutos económico financieros de sus invenciones entonces estimado público como ven ustedes esta teoría funcionalista es una teoría que en la sucesión de Max Weber evalúa positivamente todas las todas las manifestaciones del individualismo que van desde la invención de aparatos hasta la creación de nuevas teorías sociales otro de los aspectos es muy marginal pero es interesante lo que han hecho los funcionalistas es examinar qué se ha producido en la sociología soviética si es que existía y prácticamente en la sociología soviética es muy fácil de ver eso se ha producido solamente el desarrollo de la teoría marxista pero no ha habido otros aportes sociológicos en la unión soviética nunca ha habido por ejemplo encuestas de opinión pública es decir estudios basados en la realidad misma se puede obviamente y me adelanto una posible crítica de ustedes se puede decir que todo esto no tiene una gran importancia política que todo esto es marginal y cosmético o sea superficial se puede obviamente decir que todo lo que ha hecho esta teoría funcionalista no toca los grandes problemas de la humanidad y eso puede ser verdad pero esta teoría ha sido exitosa al demostrar por qué los países altamente desarrollados donde marx pensaba que iba a surgir la primera revolución socialista la gran bretaña alemania holanda francia porque precisamente en los países más adelantados han sido los que menos influencia socialista han tenido en gran bretaña actualmente gobierna el partido laborista que es el partido más a la izquierda que hay en términos realistas en el espectro político británico oficialmente todavía hay un partido comunista y hay muchos grupúsculos estudiantiles que son realmente muy radicales en las últimas elecciones hace un par de semanas todos esos grupos de la izquierda no han alcanzado juntos juntos el 1% de la votación general el partido laborista resultó primero segundo el partido conservador tercero el partido demócrata liberal etc la pregunta es por qué entonces esta teoría funcionalista nos ha dado una respuesta que puede estar equivocada pero que hay que considerarla estimado público la respuesta es que el ser humano en general no quiere una revolución radical que modifique totalmente la base de la sociedad sino que quiere mejorar en su campo mejores ingresos y mejor nivel de vida y listo eso es lo que quiere el ciudadano normal según esta teoría en todo el con esos ejemplos que hemos visto de Japón de la India etc entonces lo importante para ellos para los funcionalistas es desarrollar técnicas encuestas de alta representatividad sistemas de interrogar al público sobre sus preferencias todo esto estimado público lo que es la sociología de todos los días que no es una gran cosa teórica yo soy el primero en reconocer que en el campo teórico es extremadamente modesto es una cosa más bien técnica como se hacen entrevistas como se preguntan públicos sobre sus preferencias cómo se hacen estadísticas cómo se muestran esos resultados en gráficos y en números etcétera lo cual obviamente puede ser muy desarrollado y muy sofisticado en los países de Europa occidental y en Estados Unidos obviamente hay técnicas muy muy desarrolladas para averiguar las preferencias del público pero son generalmente cuestiones muy muy técnicas que están por encima o por afuera de una clase como esta de introducción a la filosofía general solamente tenemos que contentarnos con saber que este funcionalismo estructural es la gran sociología que ha fomentado lo que se llama la sociología empírica es decir cómo llegamos a averiguar lo que quiere el público en cambio la sociología marxista no examina lo que quiere el público que son generalmente preguntas de consumo sino que estudia hacia dónde debería ir la sociedad con la meta normativa del socialismo según la sociología norteamericana de Talcott Parsons no se puede saber hacia dónde va finalmente una sociedad porque eso depende de una multiplicidad de factores enorme multiplicidad de factores que no pueden ser nunca ganados mediante encuestas de opinión pública porque son preguntas teóricas de la historia de la evolución que la población en general no puede contestar y aunque pudiera contestar la evolución siempre tiene factores casuales factores fortuitos aleatorios que no pueden ser previstos adecuadamente por lo tanto el horizonte temporal o sea el horizonte del tiempo de estas teorías es muy modesto es un horizonte que va solo al tiempo actual y unos pocos años más adelante nada más lo que se puede saber mediante encuestas de opinión pública sobre por ejemplo las pautas normativas del consumo de mercaderías eso es lo que se puede averiguar hacia dónde más o menos podría ir pero no se puede saber mediante ese tipo de encuestas que para ellos es lo único no se puede saber si muy lejanamente el mundo va hacia la sociedad perfecta e ideal del socialismo son teorías estimado público son teorías realistas teorías que no hacen grandes especulaciones que más bien tratan de ganar números tratan de ganar conocimientos empíricos fácilmente conseguibles y fácilmente demostrables por ejemplo mediante gráficos con flechas colores esas cosas que gustan tanto hoy en día ¿no es cierto? gráficos flechas que suben que bajan colores en la división por ejemplo de una torta de opinión pública esas cosas fácilmente comprensibles y que son en el fondo muy son que ayudan es decir tienen su utilidad práctica pero no sirven para saber qué pasará en 20 30 años me permito estimado público pasar a algo muy interesante que son las teorías de la modernización para países como Bolivia que esta teoría ha desarrollado en el tiempo estos teóricos están generalmente englobados en la rúbrica teorías de la modernización quiero darle solamente dos nombres que son dos pensadores que han pensado países que han estudiado países latinoamericanos y que han inventado una serie de esquemas para comprender cómo va la modernización en países como América latina que han sido alumnos inmediatos de tal con Parsons por ejemplo el más conocido Marion Ley pese a su nombre es un varón no es una mujer aquí aquí están estimado público tres nombres Levy que lo vamos a tratar separadamente y estos dos que generalmente han escrito conjuntamente James Coleman y Gabriel Olmont permítanme una breve caracterización de estos pensadores porque ellos han tratado de aplicar el funcionalismo a países del tercer mundo Marion Ley ha publicado su obra Cumbre que se llama Modernización y la estructura de las sociedades en 1966 y el estimado público ha realizado una serie de modelos con cifras para medir el grado de desarrollo de los países del tercer mundo como por ejemplo los latinoamericanos y esto está basado en índices sobre todo de uso de energía eléctrica y la idea pero ley ha demostrado según él ha demostrado que se puede medir el lugar de un país en el mundo por la energía per cápita que gastan los individuos de esa sociedad cuanto más energía sobre todo eléctrica que gastan los individuos más desarrollada está la sociedad entonces el índice de medición del desarrollo es el índice del consumo de energía y la que se puede medir más fácilmente es la energía eléctrica como ley estimado público estudió también sociedades africanas y asiáticas donde todavía hoy el uso de la energía eléctrica no está tan desarrollado como en América Latina obviamente él ha estudiado las formas de energía que él llama tradicional que son muy usuales todavía sobre todo en el África por ejemplo el uso de animales para transporte para moler granos para un montón de cosas todavía en el mundo africano y en parte en el asiático sobre todo en la India todavía se usa una gran cantidad de animales que sirven para sustituir la energía eléctrica que todavía no existe y lo cual se ha utilizado también aquí ya no se utiliza por ejemplo estimado público aquí ha habido una empresa en la época de la colonia relativamente moderna con la tecnología más adelantada de su época que era la casa de la moneda en Potosí y la acuñación masiva de monedas de plata o sea la emisión de dinero en forma realmente muy masiva y ejemplar a nivel mundial que realizó la casa de la moneda en Potosí y esa casa de la moneda utilizó también energía física elemental por ejemplo se utilizó a esclavos africanos para mover esas enormes ruedas que sirven para acuñar moneda y después se utilizó bueyes asnos cualquier animal que haya la utilización de ese tipo de energía en una buena parte del tercer mundo todavía hoy es muy usual si ustedes por ejemplo en internet buscan la India y ven ustedes simplemente videos sobre la vida cotidiana en la India van a ver lo siguiente todavía en la India es muy usual taxis que son arrastrados por personas es un tipo de taxi muy elemental que puede llevar cuando mucho uno o dos pasajeros y el conductor pedalea estimado público o sea usa energía corporal una energía muy elemental para transporte eso es en la India todavía hoy muy usual y eso que la India estimado público al mismo tiempo produce aviones tiene la bomba atómica tiene uno de los ejércitos más grandes y mejor armados del mundo entero pero al mismo tiempo tiene todavía se puede ver en cualquier campo en la India en cualquier ciudad en la India se puede ver literalmente millones de taxis que son utilizados con energía humana que es la forma más más elemental de la de uso de la energía para no hablar de bueyes otro tipo de animales etc entonces según Levi la modernización se puede medir con cifras mediante cifras utilizando ese índice del uso de la energía cuanto más alto es el uso de energía sobre todo de energía eléctrica per cápita más elevado es el desarrollo de la sociedad estos señores que han publicado muy tempranamente en forma conjunta varios libros sobre teoría de la modernización han hecho índices un poco más sofisticados por ejemplo uno de los índices para medir la modernización es el la proporción efectiva de niños en edad escolar que realmente van a la escuela y que terminan regularmente los cursos cuando hay mucha deserción escolar ese es un índice de subdesarrollo según estos autores entonces estimado público tenemos una serie de índices para medir el desarrollo en el campo social por ejemplo el número de médicos por cada 100.000 habitantes cuanto más alto es el número de médicos y de dentistas y también hoy en día de psiquiatras por 100.000 habitantes más desarrollado es un país simultáneamente y aquí viene algo que es altamente controvertido es la conjunción que hacen estos autores entre esos índices que acabo de señalarles índice de atención médica de escolaridad de energía usada per cápita todos esos índices y el índice de democratización según estos autores es cuanto más avanzada es una sociedad en esos índices de consumo de energía etcétera o de atención médica más posibilidades existe que la sociedad sea democrática o sea habría una vinculación causal causal entre el consumo de energía por un lado y el grado de democratización es un índice altamente controvertido estimado público por ejemplo ahora un país que no es para nada democrático como es la China tiene uno de los índices más altos del mundo en el uso de la energía eléctrica y sin embargo su índice de democratización es extremadamente bajo en la China actual estimado público no hay prensa libre no hay elecciones donde pueda participar la oposición en el parlamento chino y eso es una figura muy interesante eso pueden ver ustedes en internet muy fácilmente porque es un espectáculo que realmente nos dice mucho sobre la democracia en China el parlamento nacional chino se reúne solo dos veces al año no es como el parlamento boliviano que generalmente funciona todos los días y donde hay peleas etcétera pero eso no importa lo interesante es que aquí hay una confrontación de opiniones plurales prácticamente cada día en el parlamento como son los parlamentos de los países democráticos esos que se pelean físicamente o no es una cosa muy secundaria y más bien es un síntoma de que la gente toma muy en serio sus opiniones yo no le veo eso tan tan negativo pero el parlamento chino es el uno de los después de la China el segundo país más poblado del mundo se reúne poquísimo dos veces al año y solo se reúne para asuntos ceremoniales por ejemplo el discurso del presidente Xi Jinping a la nación china o se reúnen para aplaudir alguna moción gubernamental en el parlamento chino nunca se discute sino que se aprueba se aprueban las mociones que vienen de arriba y eso obviamente es un país que usa muchísima energía y que sin embargo tiene un grado de democracia efectiva muy muy bajo sería bueno que ustedes vean alguna vez un video de cómo funciona el parlamento chino es muy interesante casi todos los diputados son en primer lugar varones todos están vestidos exactamente igual con un traje oscuro todos llevan la misma corbata también oscura y todos cuando hay que votar automáticamente levantan la misma mano a la misma altura y todos igual nunca nunca nadie protesta nunca nadie opina de manera divergente es una cámara de aclamación y además es una cámara que ha sido elegida en elecciones donde solo ha participado el glorioso partido comunista chino entonces evidentemente no es un país muy democrático y esto contradice las teorías de esta teoría de la modernización o sea un amplio uso de energía eléctrica o podríamos decirlo más general un índice de modernización técnico administrativa de un país no garantiza que ese país tenga también una democracia efectiva y por lo tanto esta teoría tiene también sus notables lagunas simplemente estimado público tenemos que conocer esta teoría porque con muchas muchos ajustes muchos remiendos muchas alteraciones todavía esta teoría de la modernización aplicada a países de Asia África y América Latina es una teoría muy fuerte y yo me atrevería a decir en algunas sociedades como la norteamericana es todavía una teoría dominante en el campo académico simplemente por la simplicidad de la teoría y por la posibilidad de acuñar perdón de fundamentar la teoría mediante cifras que es algo que siempre en los Estados Unidos gusta mucho es decir apoyar cualquier teoría cualquier expresión intelectual mediante algún fundamento material expresado en cifras en números en diagramas en flechas que suben y bajan en fin eso que es muy popular hoy en día en la sociología entonces estimado público para cerrar esta teoría de la modernización aquí podemos decir lo siguiente como resumen para estas teorías y el gran maestro ha sido Calcott Parsons lo importante son las pautas normativas de comportamiento eso es lo esencial pautas normativas de comportamiento esas pautas no son necesariamente económicas sino son pautas culturales religiosas etcétera esas pautas normativas pueden medirse según ellos ese es el gran avance del funcionalismo sobre todas las otras teorías el hecho de que el desarrollo humano pueda ser explicado en cifras y para qué sirven las cifras para comparar estimado público lo importante es comparar naciones entre sí provincias o regiones de un país entre sí y tomar medidas prácticas no medidas de gran política medidas prácticas de política administrativa por ejemplo para mejorar el índice de escolaridad en una región con respecto a la media nacional como ven ustedes estas teorías sirven para delimitar y para fundamentar políticas prácticas políticas del estado en cosas prácticas como por ejemplo educación al comparar por ejemplo una región que tiene más deserción escolar que otra y averiguar las causas por ejemplo la distancia de un centro escolar muy lejano de los estudiantes de los escolares que realmente lo usan para esas cosas prácticas cotidianas no hay duda que esta teoría ha producido una enorme cantidad de indicadores indicadores todos ellos que pueden ser expresados en cifras y gráficos y ese es el gran éxito mundial de estas teorías realmente un éxito enorme en todo el mundo hoy en día estimado público políticas públicas siempre siempre se justifican se basan en algún estudio que se ha hecho y se lo compara ese estudio con otras regiones con otros países para ver qué puede ser mejorado entonces no hay duda alguna y con esto quisiera yo terminar primer lugar de la difusión mundial de estas teorías y segundo de la utilidad práctica tal vez no sirvan para explicarnos grandes procesos históricos y culturales pero estimado público es muy útil y tal vez algunos de ustedes que se van a dedicar a cuestiones prácticas en la administración pública en organizaciones no gubernamentales etcétera o para discutir en la opinión pública con cifras es decir con un fundamento empírico difícilmente rebatible estas teorías han desarrollado una enorme enorme cantidad de procedimientos como hay que hacer una encuesta como hay que representar la encuesta en gráficos como hay estimado público que comparar una encuesta de una región con otra o de una política pública con otra es decir es una utilidad práctica una enorme que tiene esta teoría con ello estimado público habremos visto lo esencial de las teorías de la modernización como ven ustedes el fundamento teórico es en realidad muy simple el fundamento teórico es lo que está aquí a la derecha de ustedes es un fundamento teórico que no hace especulaciones sobre la evolución histórica a largo plazo y más bien se interesa por estudiar detenidamente fenómenos delimitados altamente delimitados y ahí es que la sociología ha tenido una enorme utilidad y practicidad en la vida cotidiana de las sociedades modernas estimado público eso ha sido por hoy yo les agradezco mucho por haberme escuchado un saludo y un saludo chico 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 chico